¡Para vos, Pablo! ¡Yo, mi amigo! ¡Yo, mi amigo! ¡Quiero, Camilo! ¡Vamos, familia! ¡Vamos! ¡Hoy ganamos, Pablito! ¡Vamos! Hoy al verme, con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar, todos esos falsos juramentos, hipocresía. Morir de amor sintiendo tanta agua, morir de amor sintiendo tan alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Yo me estoy muriendo. Hoy al verme, comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente. Si al lado de él ya mires tan contenta, no hago falta más, luchar para qué, te hago más que a mi vida. ¡Hipocresía! 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 En mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo, y que de celos yo me estoy muriendo.